¡Adiós, soy los chingos! Bienvenidos a otro video en mi canal, soy Vivi y esto es Caminos Asiáticos. El día de hoy, como dice en el título, es la parte 2 del unboxing de los álbumes que me regaló mi mejor amiga para Navidad. Sí, está muy tarde y este video va a salir mucho más tarde. Va a salir en abril, o sea, quiere decir que hace 4 meses. ¡Guau! Se acerca mi cumpleaños. Ahí pensaremos qué video vamos a hacer de especial. Pero no retraso más, espero que les guste este lindo unboxing, así que comencemos. Este álbum es anterior al Christmas Eve. El Christmas Eve lo voy a publicar en un unboxing la otra semana sin falta. Entonces saldría el otro martes. Este álbum viene con la pre-venta incluida. Y eso es hermoso, porque ella pudo elegir la pre-venta y eso me encanta. Lo primero que vamos a hacer es nombrar obviamente el álbum que es, ni nada menos, ni nada más, que obviamente Strike It. Sí, Strike It, la versión no Ace. Y esta es la versión, si no me equivoco, la normal. Ay, no sé, no sé cuál es esta versión, solo que sé que no Ace. Sí tiene algunas manchitas ahí, creo que esas son, son del álbum. Porque yo también en mi tienda vendí álbumes de no Ace y también tenían esas manchitas y como rasguñones. Así que les voy a mostrar primero la pre-venta de este hermoso álbum para ella después mostrarles las fotos que ya las tengo en el binder. Y después mostrarles obviamente el álbum en sí. Así que sin nada más, comencemos. Bueno, lo primero que incluye la pre-venta obviamente es el póster. El póster es mucho más grande que yo, así que... Bueno, que mi parte suele de mi cabeza. Y es... Ay, es que el primero que se me dejan y yo lo... ¡Es este! ¡Miren lo gigante que es! ¡Es hermoso, miren! Se ven muy guapos todos. Todos, pero vean a Han, a Feli, a Chambi, que son mis vallas. Están preciosos. Me encanta este póster, me gustaría colgarlo. Ojalá en algún momento de mi vida tener una pieza y colgar todos mis pósteres. Porque tengo muchos pósteres de Gapop que no he podido colgar. La segunda parte es esto. Que son los mini photobooks. Y esta imagen que es especial. Esta no la puedo escoger mi amiga. Pero... Ay, no recuerdo que me tocó. Recurámoslo. Que me tocó, que me tocó, que me tocó. Y es... Ah, era tan fin. Así que me tocó, que me tocó. La segunda parte son los... Bueno, aquí tengo una mezcla. Porque yo ya me había comprado, ya no me había podido comprarme esto, que era terrible. Pero... Pero... Tengo... 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 Este... Este es el que vino con la venta. Y tenemos a Han. Es que ya sabe que mi vallas Han. Han, bello. Félix. Oh, me faltó una de Han. Entonces... Sí, está. Sí, está. Está muy bello. Viene Félix. Yo no las quiero romper. Porque siento que se ven muy bonitas. Están muy, muy bonitas. Incluso yo las tengo y creo que las tengo por separado. Entonces... Si es así, no las voy a romper. Son in. In. Sí, a lo mejor ellos no son mis vallas. Pero yo los adoro a todos. Igual. Y que se ven muy guapos. De rojo. De rojo se ven muy guapos. Y... Me falta una de In. Que ahí está. Tocó... Félix. Han. Eh... Sumi. In. Y... Las que yo tenía... Bueno, esta me la mandaron de regalo. Se la mandaron a ella, pero de regalo. Por la compra de la luna, obviamente. Que es otro Félix. Y... Yo ya me había comprado. A Han. Pero... Eh... Mi amiga me dijo, no sé. ¿Los vendes? ¿No los vendes? Sé que no los vas a vender. Y no... No puedo vender a Han. Ni a Chambin. No, al caso. No los puedo vender. Porque me gustan demasiado. Entonces mi idea es colgarlos en algún momento de alguna pinza. O algo así. Bueno, y estos están recolados aquí. Porque... Este es Sumi. Obviamente. Porque Sumi es el vallas de labiales. Así que... Está aquí. Pero... Yo ya tenía a Han. Y a Félix. A Han. El Chambin. Entonces... Los tenía por separado. Más el... Foto. Mini foto. Que me mandaron. Así que... Tengo muchas. Ahora. Esto es lo importante. Ahora. Este es mi binder. Obviamente. El camino por mi binder. Se los voy a... Mostrar en algún momento. También en la foto que yo me había comprado. Me había comprado una foto. Card. De Han. Las dos de preventa. De Han y Chambin. Y... Eso. Eso era lo que me me envió. En ningún momento pensé que me iba a venir con la preventa. Porque sabía que ese hermoso álbum venía a mis manos. Pero no sabía que ese hermoso álbum venía a mis manos. Me compré a ese Han. Miren. Obsérvenlo. Admirenlo. Está muy bello. Y me compré esas dos de preventa. Obviamente. Están donde salen con las... Eh... Florcita. En el ojo. O en la mano. Esta. Esta belleza. Preciosura. Salió en el álbum. Es Han. Ese lo eligió mi amiga. Me dieron a elegir. Quien quería. Y ella eligió. A Han. Y aquí están las photocard. O mirad. Ahí. Eh... Ah. Ahí está. Lino. Yunjin. Esa es la photocard que me tocó en el álbum. Eh... In. Que también me salió en las photocard del álbum. Con la preventa. Y la tercera photocard. Es. Félix. Me tocó en Félix. Era la emoción. Porque yo se sentía así como el corazón destrozado. Que no nos salían mis rayas. Y me salió Félix. Eh... Recubré toda la emoción del mundo. Bueno. Ahí está. Félix con la preventa. Eh... Ahora sí se viene el álbum. Se los voy a mostrar aquí de ladito. Porque ya no puedo hacer más magia con esta cosa de aro de luz en algún momento. Se los voy a mostrar así como desde arriba. Pero ya será cuando ya esté más avanzada. En esto. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos míos. Ese ha sido el video del día de hoy. Este es hermoso y precioso álbum eterno. Porque sí. Va a ser un video muy largo por esto. Porque tiene preventas. Tiene... Tres separaciones. Y... Está hermoso. Me tocaron tres photocard. Vendría siendo... Félix, In Y... Jun... Junjin. Crean que se llama. Eh... Ellos me tocaron en la photocard. En la photocard especial. Que sale en la preventa. Me tocó Han. En preventa me salieron todos. Y yo ya tenía a Han desde antes. Y también me tocó un... Poster. El... En el poster mini creo que se llama. Me tocó Chanbin con Manchan. Así que estoy muy feliz. Me tocó... Casi todo... Tres rush. Así que... Feliz. Muy, muy, muy feliz. Así que... Ese ha sido el video de hoy. El último... Trozo de la parte 2 de los unboxing de los álbumes que me regaló mi mejor amiga para Navidad. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por aquí abajo van a aparecer mis redes sociales donde yo voy a estar subiendo brevemente o si no voy a estar subiendo contenido a Instagram como fotos o algo parecido. Así que si les gustó este video y les gustan los unboxings de los álbumes que hago, déjenme aquí abajito en los comentarios qué álbum les gustaría que comprara o qué álbum a lo mejor tiene mi amiga y podemos hacer un unboxing. Si, quién sabe. Se acerca el cumpleaños de mi amiga y esto va a ser, creo que este video va a estar en abril. El cumpleaños de mi amiga es el 4 de abril así que me van a acompañar a buscar su regalo los primeros días de abril para ya el 4 irla a buscar probablemente al trabajo o juntarnos el día después y que ella abra y quiero ver esa cara de emoción. Así que si, nada más que decir, nos vemos en un próximo video, fue un agradable estar con ustedes de nuevo y nos vemos. ¡Adiós!